Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Te veo también en mis brazos mujer Con sentir tu calor Yo no sentí tu piel Yo daría mi vida Porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque aquí permanece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos En cada cariño Te amo Que hablan un poco de ti Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, no te extraño Sentíte mi amor muy feliz En tus manos Mi vida en la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida en tus manos Mi vida en tus manos Y en cada cariño Yo te amo Y habla un poco de ti Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, no me extraño Sentíte mi amor muy feliz Mi vida en tus manos Vivirte mi amor No sé cuál fue la razón, de que a mi corazón le negaran sus besos Por donde quiera que me doy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay Dios estoy muriendo, yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando, búscala, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón, engaño sus besos, búscala, su querida es caricia Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Ya vio la ausencia, engaño su presencia, búscala, y si alguien la ha visto Dígale que yo, la sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? La sigo amando, búscala, la sigo adorando, búscala La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, búscala, sus tierras caricias, búscala No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Ya vio la ausencia, búscala, engaño su presencia, búscala Y si alguien la ha visto, dígale que yo, la sigo queriendo Solo en años me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste herida Hoy solo Me queda Llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer te amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo te amaba Hoy solo me queda llorar Era quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer te amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer te amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sus ganas de amar Yo, 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 yo Le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confía en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto Y lo tomó brillando cuando se alejó Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confía en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y lo tomó brillando cuando se alejó Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Estoy cansado De tus mentiras Por eso Se los vengo a dejar Barato Barato Se ven un corazón Barato O que alguien me cañó Barato Y me lo quiere comprar Barato Se ven un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se ven un corazón Barato O que alguien me cañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato O que alguien me cañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Y yo me doy un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato La clave 3 En vivo